Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, escritor católico. Es martes, una y cuarto de la madrugada, para ser exactos, una dieciséis. Y sabes que te quise grabar este video. De hecho, lo estoy transmitiendo en vivo por si acaso alguien se conecta, pero si no, ya verán la grabación. Hace unos días grabé un programa más o menos hasta ahora contando sobre la experiencia que está haciendo escribir mi primera novela. Es mi undécimo libro, pero es mi primera novela que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Una novela que tiene el propósito de enseñarte a superar el rencor, de enseñarte a perdonar, pero todo, todo mezclado con una novela de suspenso, una novela en la que hay amistad, hay amor, pero también hay traición, pero también hay un crimen que se tiene que resolver. En fin, una novela que he disfrutado mucho y que mi plan era originalmente tenerlo publicado a tiempo para Navidad. Pues, ¿qué crees? Que en este momento acabo de terminar de escribir la historia. Ya está terminada la historia de la novela. Entonces, ¿qué es lo que me falta todavía por hacer? Hay una parte en uno de los capítulos en donde tengo que agregar un componente de espiritualidad que es importante para que tenga sentido por completo el libro. Eso lo debo poder hacer el día de mañana o al rato, ¿no? Si quieres ya tomarlo como que ya es el día siguiente, como que ya es martes, hoy debo tener esa parte terminada sin mayor problema. De hecho, simplemente tengo que traspasar un texto de algunos apuntes que tengo de mi conferencia porque no puedo perdonar, traspasar esa parte del texto a cierto capítulo del libro y con eso realmente el texto estará terminado. De ahí lo que sigue es escribir el prólogo, que usualmente el prólogo de un libro es lo último que se escribe. Ya una vez que tiene uno su libro, escribe el prólogo. Entonces, tengo que hacer el prólogo o el prefacio, mejor dicho, ¿no? El prólogo es cuando tú le escribes pues un prólogo al libro que alguien más escribió. Cuando es tu propio libro es el prefacio. Entonces, tengo que escribir ese prefacio. Y después de eso, lo que tengo que hacer es el maquetado del libro impreso. Ya armarlo como va a quedar con toda la paginación. Hacer el índice. Eso siempre es una parte compleja, laboriosa más que nada. Tengo que hacer todo eso. Después lo que tendría que hacer es la conversión al e-book, al libro digital para Kindle, que pues también implica cierto trabajo. Y luego de eso, ya que tenga esas dos versiones, tanto la impresa como la digital, aunque un paso previo, lógicamente va a ser una revisión total del libro, una revisión pues para revisar que no hay errores de mecanografía, que no haya algún ajuste gramatical que se tenga que hacer, alguna corrección de estilo quizás en alguna oración que haya quedado muy complicada. Entonces tengo que hacer una revisión. Y ya una vez que esté toda la revisión, ahora sí, de todo el manuscrito, pues ya vendrá el maquetado, ya vendrá la conversión al e-book digital. Y después de eso, hay que diseñar la contraportada también al libro. Y después de eso, viene ya el proceso de publicación, que también es laborioso, es laborioso, porque una vez que se tiene ya el libro final y se sube a la herramienta, como sabes, mis libros los publico a través de Amazon, porque eso me da difusión mundial de una manera muy sencilla. Entonces, una vez que se suben los libros, siempre hay el reto de que se sube paginado y por alguna razón, cuando se convierte ya al archivo que va a usar Amazon para imprimir, no cuadran las páginas. Entonces, no sé, son varias iteraciones de que uno le ajusta y se desajusta a otra cosa. Y es un ir y venir hasta que finalmente queda. Y pues como es un libro extenso, va a tomar tiempo eso. Es mucho más fácil ya la publicación del libro digital que la publicación del libro impreso. Así que, pues, hay que meterle porque todavía falta mucho por hacer, pero pues lo más importante es escribir un libro. Si no lo escribes, no hay libro, ¿verdad? Entonces, el libro está ya prácticamente terminado en cuanto a su texto. Y pues metiéndole, yo creo que pues sí, desvelándome toda esta semana, yo creo que sí sale a tiempo, ¿eh? Yo creo que sí sale a tiempo. Vamos a ver si sí, porque aparte, como te comento, estoy tomando unos cursos en la Universidad Pontificia en México, me dejan tarea, que esta semana ni siquiera he comenzado por estar con el libro. Perdón, y eso también toma tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pidámosle a Dios que me ilumine y que me dé fuerza para aguantar estas desveladas y que el libro salga, porque en verdad, una vez que esté, créeme que no te lo vas a querer perder. Y aquí te voy a ir comentando los avances. Que tengas buena noche, si estás curioseando el video a estas horas, si lo ves ya al amanecer, pues que tengas un buen día. Apasionate por nuestra fe.